Puedes dar unos amuchitos y nos firman comiendo Que eso es bueno, para darle al extranjero en nuestro estado de bienestar Puntá a la Amelia que está comiendo Un general norteamericano dijo el otro día Estamos trunfando en todos los frentes Menos en el frente interno Repita la frase ¿Me muevo esto ya? ¡Magravena! ¿Quién tiene la meopausia en la sala? ¿Usted tiene la meopausia en la sala? No, pero está bien porque había... ¡Qué frío! ¿Cómo era la frase? La frase era sublime, señorita Por eso no puedo repetir ¿Cómo era la frase? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se acuerda con la frase? Un general norteamericano dijo Un general norteamericano dijo Que estamos venciendo en todos los frentes Menos Menos en el frente interno Y yo sentí que hablaba de nosotros De nosotros, de nosotros Porque estamos aquí reunidos En todos los frentes Menos en el frente interno Mientras el general norteamericano lo sabe Eso pensé yo El asunto se corrió la bola Bueno, soy todo oídos Hoy era el día en que ustedes me iban a hacer la pregunta Manuel Iba a comenzar con sus preguntas Y después Y así ir a Amelia Y así sucesivamente Brasil Argentina Brasil no les ha llegado todavía ¿Cómo? Que todavía no ha llegado El CD a Brasil ¿Esta pregunta que hago yo en este momento? No No, esta pregunta que hago yo en este momento no Pero ya llegará Estamos muy, muy cerca de la videoconferencia Muy, muy cerca Y el que no lo quiere creer Que no lo crea ¿Y a estas horas hoy en Brasil? ¿Qué son las 8 de la tarde? ¿Y a estas horas? ¿Qué hora es en Brasil? ¿Cuatro de la tarde? ¿Cuatro de la tarde? Tranquilo La hora de la 7 ¿Va a Sentados en la cama? Sentados en la cama Probamos un cafecito Así Café 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 Es una escalera cinematográfica Esa ruido Hay lugar, hay lugar ¿Cierto? ¿Hay lugar? Hay lugar, hay lugar Yo alguna vez Escucho que Por favor Que la escritura Que la gente Del grupo cero, o Menasa incluso Que no vive de la Escritura, y yo sin embargo Pienso Que no solo vive Menasa En y de la Escritura, sino que vivimos Bastantes personas De la escritura de Menasa Perdón, habría que repetir La pregunta porque si no no queda grabada Yo creo Que la escritura de Menasa Produjo la escuela y a sus Psicoanalistas La escuela de psicoanálisis y a sus psicoanalistas La escuela de poesía y a sus poetas La editorial y a sus Autores, ¿no? Sí, también Que vive en y de La escritura, Menasa No de la manera habitual del número de Ejemplares vendidos Mucho más Que se podría decir Eso, porque Como tú lo dices, a mí me hace pensar Que es un soporte, ¿no? Toda esa producción Es más vivir de la escritura que de la venta Que quede grabado Perdón, perdón, es el micrófono Lo que hay que... Hay que hablarle al micrófono Sí, sí, sí No, pero lo mueve ella Por eso, por eso Nada, muéve, te mueve Espera que esté bien Repito la pregunta Sí, sí, repito No, que hay dos modos de vivir de la escritura Una es del número de ejemplares vendidos Que eso es vivir, digo, vivir Vivir del comercio de los libros Y otra cosa es vivir de la escritura Que sería en este caso Que es una escritura Que es un pensamiento Que ha fundado varios rubros La escuela de psicoanálisis La escuela de poesía La editorial ¿No? El cine Los discos La discográfica Entonces, ¿qué es lo que me hace? Es muy interesante Lo que pasa es que lo que yo siento Es que hay una escritura Que forja mi escritura No solo la vida de ustedes Sino también la mía Que esa escritura Es una escritura grupal Que yo ya encontraré Tal vez alguna explicación O por ahí ya haya escrito Alguna teorización de esto Pero yo no creo que sea Mi escritura Porque yo veo que Me excede la máquina La máquina que me produce Yo veo que me excede Tanto veo que me excede Que veo que produce otras Escrituras a mi alrededor Que a veces la gente dice ¿Cómo amenaza Soporta el crecimiento De discípulos De su mismo oficio ¿No? A su alrededor ¿Por qué permite Que crezcan 24 pintores 35 poetas? Bueno, porque no se da cuenta Porque no es el Perdón que lo diga de esta manera No es el que está soportando Que se generen 35 poetas O a su alrededor Sino que es esa escritura grupal Que está generando La escritura de amenaza Y 35 escrituras más No sabemos por qué de ti Bueno, la vez pasada La vez pasada dijiste Busco que en unos años Seamos 60 escritores Con 6.000 páginas cada uno Modificaríamos el mundo El nuevo iluminismo Porque llamamos Nosotros llamamos a las cosas Diferencias Cuenta trabajo creemos ¿Sí? Cuenta trabajo creemos Pero por ejemplo Eso que acabas de decir Está ocurriendo ya en el cine Y recién acabamos de nacer Somos menos que un recién nacido Bajido Hemos dado el primer bajido Víjese que se da Cuando te estás asfixiando Que tal Y no sabes si se vas a morir O vas a nacer Se parece un poquito Se parece el micrófono ¿No? ¿Se entiende lo que digo? En ese primer bajido Generamos infidelidad ¿No? Y que yo creo que es un Primer bajido Exitoso ¿Entendés? Digo Y lo que se propone Además porque la única Crítica seria que recibimos La única crítica que recibimos En el décimo dos críticas ¿No? Una de Roberto Monero Y otra de Moncho al puesto Esa es como crítica ¿No? Gente que vio la película Y criticó Que vio la película Como Con su afán de cineastas Y de Críticos Y yo creo que Son muy Alagadoras Son muy De gente que no tiene Ninguna necesidad Bueno En el caso de Roberto Monero Él me lo explica Busqué defectos de iluminación Y no encontré ninguno Él dice Busqué Busqué defectos Y no encontró Se ve que hay algo Que no es Una primera realización Pero también se ve Que hay algo Que no es el primer libro Los que publican El primer libro Pues el joven aquel Publicó su primer libro De poesía Y no parece Un primer libro De poesía No todos los poemas Del libro Parecen escritos Por una mano Inexperta Parece que Claro Es un Es un manantial Invisible Del cual bebemos todos Y que como es invisible A veces lo pateamos Y se rompe Pero Es así Yo Claro porque Yo hasta llegué Es que le vino Un cuento infantil Que leí el otro día Nunca imaginé Que saliera de mí ¿No? La poesía Esto aquello Fui poeta Cuando era chico Porque mi mamá lo quería Fui poeta Cuando era adolescente Porque a la mujer le gustaba Fui poeta ¿No? Que el hombre No sería nada Si no hay Un montón de gente De otros hombres De otras mujeres Haciendo fuerzas Para que el tipo ese Sea eso ¿Eh? Sí A veces no nos damos cuenta Pero si nosotros Estudiaríamos Con perversidad La vida de cualquier hombre La mía Como estamos haciendo ¿No? Veríamos cómo se construye Cómo siempre hay El chico no se da cuenta Dice yo era un solitario A los 17 años Y había El otro día conté 27 personas Que lo sostenían Económicamente Efectivamente Creaban consejos Y el tipo Sin embargo La vivencia La vivencia del sujeto Era que era un adolescente Solitario ¿No? Imaginemos que después De grande Cuando el tipo siente Se siente un hombre Multitudinario Debe haber Mil personas O mil personas Que lo están sosteniendo Entonces ¿Cómo uno va Va a pensar que es uno El que hace? Que el deseo No desea objetos Desea deseos Si no te unes A otros deseos No hay No funcionan Yo no lo sé No lo sé Yo en este momento Me estoy preguntando En este momento ¿Cómo dice? Que se pueden pedir El micrófono No, no, no ¿Y por qué no se levanta La gente Y se levanta el micrófono? Ah, y te bombardea No importa la respuesta No, no Pero importa también La pregunta Venga, venga ¿Cómo vale la pregunta? No, tú déjalo como está Ahí que la gente No, pero a mí no me molesta Más el micrófono Es que esa No se ha ruido Ah, o sea Venga, venga No tiene la sonida Ponga una silla Al lado mío Para que la gente Tiene muchas preguntas No, solo lo del deseo Tiene muchas preguntas Gracias Que el deseo No desea objetos Que el deseo Desea deseos Entonces Todo deseo Que funciona O todo sujeto Que funciona Es porque Su deseo Está unido A muchos deseos Bueno, mirá Yo digo Pero no a muchos deseos A muchos sindicatos Deseos En mis últimos escritos No solamente muchos deseos Sino muchos sindicatos Deseos Hay como Pequeños redondeles De personas Y de actividades Y de funciones Que se van articulando De una manera También Diríamos inconsciente No Sin conciencia del sujeto Sin necesidad De que sean Formaciones inconscientes ¿No? Como tal cual El psicoanálisis lo dice No son conscientes Para el sujeto Que no hay deseos Solitarios Claro Son procesamientos Históricos Que ocurren De la misma manera Que ocurre La vida psiquia Al sujeto Inconscientes Para el sujeto El sujeto No sabe En el gesto Que está haciendo Si va a la gloria O a la tumba ¿No? Si ese gesto Será condenado Por dictador O será halagado Por no sé qué ¿No? Ayer estuvimos viendo Que el presidente Wilson quería Que hacía el bien ¿No? Quería Que estuviera Estaba dipurando La guerra Bueno El presidente Wilson Y familia ¿No? La herencia ¿No? Todos los presidentes Wilson Que le dieron Al presidente Wilson Los tipos Creen firmemente Que van a salvar A la humanidad Lo que pasa Es que no saben De qué carajo La quieren salvar A la humanidad Como si la humanidad Estuviera amenazada Por algo ¿No? Porque si la humanidad Estuviera amenazada Por el humo Por el agujero negro Por la palta O siquiera se podría arreglar ¿Eh? Las amenazas Son virtuales Las amenazas De los poderosos Son virtuales No existen ¿No? 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 Derrotemos a Furana de Tal Porque hace tal cosa Matemos ¿No? Acuérdense En todo un tejimiento Económico Que mueve El alma De las personas ¿No? El alma De las personas Es más chica Que la planificación Económica Por eso Que se necesita Unir varias almas ¿Eh? Para que eso Sea un movimiento Organizado Y no El acto De un neurótico Golpeándose la cabeza Contra la pared Porque no hay alma Solitaria No hay deseo Solitario No hay sujeto Solitario Siempre un deseo Está unido A otros deseos Por eso Que se une A una cadena De deseos A otra cadena De deseos A veces la gente Cuenta como Un pequeño Traspies A las 10 de la mañana Encadena Una serie De traspies A lo largo De todo el día Y sin saber Por qué No es Que el traspies No hay una Causa directa No es que el traspies Quiere a nosotros Traspies Es que la actitud Deseante Del sujeto Ese día Va en busca De los traspies Va en busca De los tropiezos Va en busca No es que No es que el primer Tropiezo Provoque los otros Tropiezos No hay tal Causalidad Es un tropezado Que se encuentra Con tropiezos Exacto Es un tropezado Que se encuentra Con tropiezos Y eso no es Porque no hace A ver A ver A ver Digo Cuando insiste El fallido Cuando insiste El lapsus Cuando insiste El olvido Si no Siempre el micrófono Si no está dirigido A la boca No se escucha Y ahí no está dirigido A la boca Si pero Hay que decir Eso no amenaza Cuando Si cuando hable No que me preguntaban Ese ejemplo Del que Comete un fallido Y todo el día fallido Digo que eso no es Cuando no acepto El primer fallido Cuando quiero borrar El primero Me parece que si Digo Me da la impresión No pero Hablar así Se ve que es una persona Psicononimizada ¿Quién quiere aceptar El fallido? ¿Quién cree Que depende De su propia alma Haberse llevado La baldosa floja De la esquina De su barrio Que hace 72 años Que pisa Cada vez que suele Está bien Es decir Nos ve Yo como lo dije yo Es el deseo inconsciente Claramente 72 años Pisando la misma baldosa Pero si no Que la pisa Putea La baldosa que está floja Manda una carta Al ayuntamiento Dice Que malo que es Llover ¿Entiende? No reconoce Que eso es una equivocación De él Que no se pierde Ni una vez La baldosa Claro Es una ayer Claro Exactamente ¿No? El acto fallido Es un acto logrado Es un acto logrado El acto fallido Claro El mal poema También Es un acto logrado Yo el otro día En la radio Dije De un señor Que parece que el tipo Ha hecho una película Que la están viendo En todos lados La están viendo En todos lados Y que el tipo Gana mucho dinero Pero como No me contaron eso Al señor Me contaron una frase Al señor Entonces por la frase Yo interpreté la frase Al señor Pero ahora ¿Cómo anda Explicándole de nuevo Al tipo Y a la radio A los oyentes Que yo en realidad No lo interpreté al señor Sino que yo interpreté La frase La frase del tipo Evidentemente El tipo sabía mucho De economía política Porque estaba ganando mucho dinero Pero de lo que se llama La creación artística No sabía ni pepa Tanto que yo por radio Cometí la La El riesgo Digamos Decir que si era Una enseñanza de economía política Y que nosotros Ibamos a enseñar Cómo era la creación artística Porque es verdad Es como cuando el psicomagnista Te interpreta El psicomagnista te interpreta Te está interpretando a ti Te está interpretando tu frase Tu manera de hablar Tu posición de sujeto No es siempre la misma Tu posición de sujeto No es siempre la misma No es a la persona Porque el psicomagnista No es siempre la misma Me importa un carajo A la persona Que los pacientes Tengan o no personas Además de sujetos Al psicomagnista No le importa eso Como tampoco le importa Dónde saca el dinero El paciente Es decir El psicomagnista Averigua Qué hace el paciente Con el dinero Cuando el paciente No paga Pero cuando el paciente Paga Cuando uno escribe poesía Y escribe buena poesía Y la poesía Se hace internacional Y se hace equivalente Nadie se pregunta Por qué ese sujeto Escribe poesía A ver si pueden entender eso La gente se pregunta Por qué ese sujeto Escribe poesía Porque el tipo No la invoca Escribe mala Vuelve a insistir Y no llega Entonces uno se pregunta Por qué Por qué insiste Con esa mujer Si no alcanza A apoyársela correctamente Pero si se la apoya Correctamente A nadie se le ocurre Pensar por qué Apoya con esa mujer Somos medio cuadrados Los humanos Y menaza como poeta Desde Amelia, micrófono ¿Cómo dice? Que al micrófono Que somos más De los que estamos aquí Bueno, bueno Menaza Desde sus primeros escritos Diferenciaba claramente Persona De sujeto Incluso Del escritor Como una posición Diferente ¿No? A sujeto O persona Porque decías Que no es Que escriba El escritor Lo que yo pienso Del escritor Es una cosa Que no sé si se puede aceptar Si me dejaban Y fuera religioso Yo diría Que escribo Gracias a Dios ¿No? ¿Pero qué quiere decir Que uno hace las cosas Gracias a Dios? ¿No? El obrero que gana 800 euros por mes Bueno, no hay ninguno Que gana El obrero que gana 1000 euros por mes Que se yo Que hace chanita De golpe Se compra una casa Es como un miex Porque lo quiso Dios Porque lo que ¿No? En ese sentido Digo yo Que mi vida no da Para que yo escriba Lo que escribo Para que yo sea Esa inmensidad De mi vida Y por poco Más allá de su Más allá de su Determinación Que dice Su determinación Social Y sexual Yo ideológicamente Parezco que pertenezco A una clase Por lo menos A la clase de mis padres ¿No? Clases populares De la población Además pienso Como de la clase Popular de la población Pero la verdad En mi escritura No se nota eso Se nota Cuando ataco ese tema Entonces ahí tomo partido Pero El tipo dice Mis pecados proletarios Mis vicios burgueses ¿Ves? Una patadita en el culo A cada uno Porque por traeros peca El otro tiene vicio Si no abandono eso No puedo escribir Entonces ves que Lo tengo que hacer Fuera de toda clase Fuera de todo sexo La chica no le gusta mucho Con su insistencia Que mujer Que la mujer Que la mujer No, porque Los poetas que hacen eso Fracasaron El poeta que se incluye De una manera No general De una manera Claro, porque El yoísmo Que no se puede llamar así A veces es una cosa neurótica O una cosa francesa ¿No? Pero A veces es un estilo El yo A veces es Nosotros Es decir El yo a veces es El hombre El yo a veces es La mujer La pasión El deseo El yo Eso es un estilo El otro día expliqué Lo de las alas No con mis alas Soy el que mueve las estrellas Ese es el hombre en general Que es capaz de pensar Que se agarra El planeta de hielo Y lo empuja un poco El planeta de hielo Cae sobre Marte Y Marte tiene agua Esas son las alas Del hombre No las mías Es decir Las alas de la humanidad Recordé un poema Que es el fin de año Quien habla Que el poeta se posiciona Como si fuera el fin de año Exactamente Lo conseguí En uno de los poemas Lo conseguí No sé si el de noche vieja O primero de año No sé Pero No consigo que hable La noche Vieja ¿No? Como si fuera un sujeto Que eso hay que revertirlo todo ¿Viste? Porque la poesía A mi entender Naturalista Que hizo mucho daño A la poesía Trató de que el hombre Sintiera como Los animales Que fuera cálido Como la temperatura ambiental O frío ¿Sí? ¿No es cierto? Y que no sé cuánta Borudeza es esa Entonces Ahora hay que dar vuelta A toda esa literatura Hay que dar vuelta El árbol tiene que pensar Como un hombre Las vacas Tienen que correr Como una gacela Femenina Ahondando El misterio De su feminidad ¿No es cierto? Y ahora tenemos Que humanizar La naturaleza No naturalizar Los sentimientos Del hombre Como se ha hecho ¿No? Pero tenemos que humanizar La naturaleza En todo caso Es decir La canción Esa fanfarrona De mesa Que dice Trataremos Toda la realidad Con nuevos sentimientos El hombre tiene razón Porque los sentimientos Que se utiliza Tanto en teatro Como en cine Como en poesía actual De la poesía Oficial ¿No es cierto? Son sentimientos Que venden En el supermercado Es decir Que para tener Nuevo sentimiento No es difícil Es no ir al supermercado Comprar sentimientos La gente va al supermercado Comprar los sentimientos Y para el supermercado ¿Cuál periódico? ¿El periódico sería El supermercado? Sí, sí El periódico Y No Usted es muy optimista Ya la he visto Varias veces Fracasar En el pensamiento Sobre la realidad Por su optimismo Que no Que Ahí Cuando usted dice En la escuela primaria Cuando toma la teta De mi mamá En la radio En el jardín de infantes En el secundario En el liceo En la universidad En los posgrados En los cursos de posgrado La barbaridad es que dicen Si está todo organizado Para que no haya mundo Mundo humano Porque el mundo humano Es diverso Es muy diverso Por eso es que es importante El estallido de la ley En el mundo del hombre Porque el estallido de la ley Pone un límite A A la A la expansividad Del hombre Hacia la moral Hacia lo bueno Y hacia lo malo ¿Cierto? Veo expandirse un hombre Dentro de mí Que no soy yo Pues eso no me pasa A mí me pasa así bonito Porque soy poeta Pero eso le pasa a todo el mundo Y con angustia Veo agitarse dentro mío Algo que me lleva Hacia un camino Hacia otro Sin poder detenerme Y me agarro A una copa de alcohol A los pechos de una mujer A una bicicleta Digo en los casos extremos Donde soy ciclista Y moro atropellado Por un camión Es imposible Que un ciclista Moro atropellado Por un camión Un tipo Que anda en bicicleta Ah Se me ocurrió No sé si están presentes De los actores Se me ocurrió Que Los papeles De Juana joven Y su novio No llegan en un Mercedes-Benz A su casa Que es muy lujosa Llegan los dos Andando en bicicleta Entonces después pensé A ver si todavía Provoca un accidente De trabajo Aquí hay un actor Que dice que sí Que sí Que puede Andar en bicicleta El novio sí Dice que sí Que puede Ah bueno Y la otra también Así es muy fácil Pero eso es para mostrar El esoterismo De las personas Porque viven En una mansión Y se rompen la nariz Andando en bicicleta El camino a la mansión O no O no Pero Es ridículo Como si usted Analiza Como vive la gente Que es lo que yo pienso Hacer con el cine Y con la ayuda de ustedes Es para reírnos Porque hay que reírse De la gente Porque la gente vive mal Está descompuesta Del odio Y de la envidia Con la cual se levanta La mañana Vive ya todo el día Descompuesta Una interpretación A media mañana Te cambia el día Por eso que os aconsejo El psicoanálisis Matunino De 8 a 8 en los cuartos A mí me parece Vos sabés que no puedo abarcar Toda la gente ¿Por qué no te cambias? No cambias No te doy de lugar Por favor Ponte donde está Amelia Sí, cambiate Pon el culo En el culo Donde estaba Amelia Y Amelia Ponga el culo En tu culo Había una película Que se llama Los 7 pecados capitales Que la niña En el capítulo de lujuria ¿Se acuerdan? Que la niña Le dice a la madre Estoy embarazada De tu marido No, del novio de la madre Porque se ve sentado En la misma silla Que se sentó A mí me sigue impresionando Yo creo que Si se me estudia bien Y podemos estudiarlo bien Vamos a encontrar A un despintador en mí ¿No? Alguien que Como si alguien lo persiguiera Bueno, a mí nadie lo persigue Pero como si alguien Lo quisiera Encarcelar Por la mina Pero El tipo es un despistador ¿No? No se deja capturar Borra la huella Sí Borra la huella Yo soy Me hace todo el día Borrando huellas Por eso que escribo Porque la única manera De borrar la huella escrita Es con otra escritura Por eso escribo Permanentemente Soy un borrador de huellas ¿Y por qué sigue escribiendo? Porque no estoy muy conforme Con lo que escribí ayer ¿No? Nunca alcanzo la perfección Vicio que he visto En muchos de ustedes Aún en el exterior ¿Eh? ¿Creen que alcanzan La perfección? Cuando hacen cualquier Burde bien hecha Una cosa es hacer Las cosas bien hechas Otra cosa es alcanzar La perfección La perfección es Cuando la máquina funciona Siempre salga Como salga El producto Nunca deja de funcionar En cambio Si hago las cosas perfectas Cuando no se hacen perfectas La máquina deja de funcionar Eso no es una máquina La máquina no se mide Por la perfección Del objeto Sino por la perfección De su funcionamiento Bueno Con las partes del cuerpo Sexuadas Las tetas La mujer O la 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 Es decir No existen A tal grado No existen A tal grado Que si uno le dice A una mujer Que tiene Tala Teta Caída Porque tiene 125 años Y dice Que teta Mamita La tipa No se da cuenta Que la tiene caída ¿Eh? Y además Siente la excitación Porque tiene La teta Turgente De los 20 años De los 25 años Pero no me lo he pasado A mí Más allá de que tenga Adhesión No tenga adhesión Si hay una mujer Dispuesta A ver esa porquería Que apenas se mueve Y decir ¿Qué pica? Se acabó Uno siente la misma emoción Vale Esto no lo saben Los psicólogos Si no se llenarían De dinero Gracias Bien bueno Sí Venga a preguntar acá Quería preguntar ¿No? Pero hablar ahí Sin micrófono ¿Usted qué era La que estaba Le iba a pedir Primero Que Trace De mantener Una distancia Más o menos Igual Al micrófono Hasta aquí Y Eso que decía Antes del yo En ese verso De noche vieja Que me sé De memoria Cómo empieza ¿No? ¿Cómo empieza? Caigo Voy cayendo Por la comisura De tus labios Detengo mi caída Para besarte Porque voy a morir Bueno Yo Me lo Me ha Lo poco Escrito del tiempo O de tal y cual Es tratando De Hacer honor A ese poema O sea Quiero decir Que es Que yo Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Es porque no goza De ese poema Que le gustó Y yo Tengo otra cosa Eso trato Bueno Eso hago Sí Luego me trago Muy bien Psicoanalícese Todo el tiempo Grupos de estudio Taciones de poesía De cerámica Arregle sus dientes Tenga dolor No tenga dolor Qué válvara Lo que es la poesía Porque esto Esto es una poesía De la poesía No del psicoanalisis Psicoanalisis Es muy puntual Analiza Ciertos defectos Del funcionamiento Psíquico del hombre En cambio La poesía Se mete con todos Los psicos Aunque esté bien A la poesía No le interesa Que usted Poye bien O hable bien O sea Delicado O gana dinero Para la poesía Un hombre decente Es un hombre Que está pensando Su decencia Aquí Y va a ser decente Dentro de 500 años En cambio Evidentemente A un médico O un psicoanalista Lo que más le importa Es que el paciente Se cure ahí En su presencia El narcisismo médico Es fuerte ¿No? ¿Es cierto? Hay médicos Que le pegan al paciente Que no se cura No me tomé la medicación Para ver Cómo se ponía El doctor Hay más de uno Que lo hace Ahora estoy como embarcado En ver ¿Qué es lo bueno? Perdón ¿Qué es lo bueno? Para un hombre Que tiene 66 años Y quiere vivir Cuatro décadas más ¿Qué es lo bueno? Pero a usted le conviene Escuchar ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es trabajar Como trabajo No será que eso Me estará quitando Años de vida O al revés O no será que Tener un proyecto Que dure 40 años O dejarme de joder Con todas esas cosas No mirarme más al espejo No ver las arrugas Del culo Porque las arrugas del culo Es muy difícil No es tanto Que el culo No se arrugue nunca Sino que es muy difícil Verlas Es muy difícil verlas Es como si Son arrugas con testigo Eso es muy difícil Porque el que te mire al culo No va a ver las arrugas Dice Que lindo culo Dice ¿No? Que no ves las arrugas Entonces son arrugas Que no tienen testigo Entonces no es que no se arrugue Del todo Algo se arruga ¿No? Pero Por ejemplo Cierre los ojos De Lucía Cierre los ojos Chevesa Cierre los ojos Con los ojos cerrados No hay arrugas Que valga Y no hay belleza Que valga Vale Entonces Bueno Esa es la poesía Porque claro Es decir Yo digo ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la energía? Y la energía Es que Estamos haciendo Lo que dice el poeta Si uno no da la vida Por algo Si una generación No se pierde en algo Y si esa generación No se pierde en van a vivir en algo No hay nada Bueno Pero lo que pasa Es que perder la vida No es perder No es quitársela Ni matarse Ni ensuciarse Ni estar enfermo Porque yo últimamente Estoy haciéndome replanteos Teóricos Y psicoanalíticos En el sentido de que Solo puede mi envidia ¿Sí? Solo puede ser mi envidia No puede ser otra cosa Que yo de vez en cuando Siento algún dolor Que tenga una tendencia A enfermarme O Una tendencia Como a no hacer Todas las cosas Que tengo que hacer Yo creo que Cochina envidia La misma La misma que tenía A los 15 años ¿No? Es ahora el revés Porque claro Porque cada hora Que yo me enfermo Hay 200 personas Que están perdiendo algo Y no es verdad Que yo esté muerto Entonces ¿Para qué me enfermé? Para decirme Que me voy a morir Pero que burdo que soy Si ya sé que me voy a morir Si es así O yo a veces Me creo inmortal Que necesito enfermarme Para repasar la mortalidad ¿Ven? Que no hay mal motivo No hay Lo que pasa acá Que como el hombre Tiene que morir De algo ¿Eh? A veces le doy de acá Y a veces le doy de allá ¿Por qué tiene que morir de algo? Si no hay que ver Si le dolería Me imagino Que en las historias De los inmortales Como leíamos Como leíamos El otro día En el pavés ¿No? En los colores Los inmortales Jamás se preguntan Por el dolor El dolor siempre Es de los humanos De los mortales ¿No? Si no hay sufrimiento No hay hombre Le dice uno de los dioses Al otro dios ¿No? Le dice Déjalos Déjalos sufrir Que sin sufrimiento No hay hombre Sin sangre No hay humano ¿No? Si Bueno Yo aconsejaría Que traigan unos sanguchitos Para que los Los telespectadores Nos vean comer Para que vean Que somos personas normales Y yo Voy a terminar La reunión de hoy Le diciendo un poema Que le hice a Olga A los 60 años Que Olga Hoy cumple 60 años Y que trajo unos pastelitos Vamos a comer los pastelitos ¿Eh? De paso vamos conversando Pero que pasen unos sanguchitos Y vamos Como si fuera una fiesta de gala ¿No? Donde viste que se habla Pero debe ser Con un poema Muy bien El bocadito ¿Eh? Si un poema A los 60 años Dice mirá Para Olga En su cumple 60 Muy chiquitito 2, 3, 6, 10 Ah no Casi una canción 14 San Guchito viene y va Por la calle Leyeron la crítica De Moncho al Puente La nota No es una crítica La podemos leer ¿No? Si yo la quiero leer Pero no la tengo Están enterados De las últimas noticias No ¿Eh? Me premiaron en Afganistán Entonces renuncié ¿Qué me pasa conmigo? ¿Viste? No quise el premio No quise Al mejor cineasta Pero no ven cine Hace como 15 años Entonces De eso le engaño Murió una soldada nuestra En Afganistán Me invadió Sin saber por qué Una profunda tristeza Cuando vi la cara En la pantalla ¿No? 23 años Lo que pasa Es que en todos mis libros O sea cuando hablo de la guerra Yo digo que lo peor de la guerra No es la guerra Es que mueren los jóvenes Nadie hablamos de los jóvenes A mí lo que me impresionó Es como la nombra La soldado española ¿Y si? ¿Qué querés? El soldado ¿No? La soldado Ah La soldado La hombre Acá dicen Así ¿No? A la mujer le dicen La hombre Mamá mía Para envidia De los telespectadores De Mija De Mija De Mija ¡Qué barra! ¡Uy! ¡Sándwiches argentinos! Eso En Paraguay De Mija De Mija Son los auténticos De Mija Gracias Aquí los sándwiches De Mija Hay más ¿Eh? No se preocupen Ahí No Esto es para vernos comernos Por lo que hace un espectáculo Tengo unas películas De horas comiendo Es así Tiene música La cancioneta Pero que yo no sé cantar Todavía no lo encontré El ritmo verdadero Tendría que tener Lo que pasa que Todavía soy un franco tirador En la música No estoy aceptado Tenía intención de partir A ver Ahora Hoy venía a confesarle Mi secreto No sé si se lo dije Letras de tango Yo sé todavía Me acuerdo Muchas letras de tango Y conocía todos los tangos Y mi mamá Lo que mi mamá hacía Cuando yo estaba en brazos Que yo siempre lo bromeo Que yo aprendí a leer En brazos de mi madre No aprendí a leer En brazos de mi madre Es mentira Pero en brazos de ella Aprender la letra de los tangos Que ella me encantaba Así que de saber Lo que es para mí El tango La musicalidad La entonación El modo de construir Eso tiene ancho base Huevo y ancho base Hay otro Creo que es de jamón Sí, eso se ve De monstruo De monstruo Infidelidad 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 es una rara Y arriesgada muestra De cines incomplejos Que toma un camino difícil Pues aunque su tema central Y único Sean las relaciones De pareja No se atiene A la estructura formal De contar una historia lineal Siguiendo las acciones De sus personajes Sino que lo hace A través de sus palabras Todo lo que pasa Sucede en el plano De las emociones Y se transmite En intercambios verbales Aunque el fin Ahonda En el terreno De la psicología Y particularmente En el del psicoanálisis El director ha procurado Omitir también Las visiones oníricas Y las metáforas visuales De las que Usaron y abusaron Los primeros realizadores De Hollywood Que abordaron El género psicológico Película de pensamientos Y sentimientos Expresada con claras Y luminosas imágenes Infidelidad Cuenta en su medido reparto Con una excelente interpretación De la actriz Almodovariana Antonia San Juan En una sorprendente Beta dramática Sí, hizo la nota Y además Por lo que lo llamamos Telefónicamente Le dijo que podíamos Usarla para Los dos Se la habíamos pedido Para Buenos Aires Como están por estrenar ¿Vos sabés que Estos sándwiches cortados Así en cuatro Serían muy delicados ¿Podrías faltar un cuchillo? Un gran bajado Sí Subimos la cámara A ver, no me da un pulido Ya está el cuchillo Está negro Vos que sos joven Dale Antes que venga Ahora les enseño El estribillo Así lo cantamos Todos El estribillo Venga 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 ¿Estás segura? Sí Sí Ahí, mira Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Salud, Lucía Salud Salud Gracias 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 voy pisando los talones cuando José Hito le pregunta a Juan ¿qué le haces a Juana? para que siga yo lo llevo 6 años yo lo llevo 20 años pero me parece más cómico yo llevo 6 años y después Fabián le dice a la otra la otra persona que le dice mira, yo tengo 30 años y no 28 como tú crees es muy bueno es muy diferente si, porque se empieza con el 3 termina con el 2 deliciosa parece mentira ¿cuántas veces se van a hacer desaparecer la poesía del mundo? ¿cuántas veces? entre los tiranos que quemaban los libros y a los poetas entre los editores que queman los libros de poesía cuando no lo venden es permanente es una cosa permanente bueno, Iberia que no te permite nosotros le fuimos a ofrecer regalar libros de poesía para el viaje en avión los tiempos nos dijeron que no que no pueden el literario el de los sábados no lo dan no lo dejan entrar porque la poesía puede molestar puede poner nervioso lo dicen así María no lo sabía pero María tú ya no sabías eso el otro día se te va riendo cuando decís que vas a ser inmortal y esto de qué hija esto panchoa, huevo y pimienta y esto también todo y esto todo todo jamón cerrado sí arriba hay un pan sin sal de integral con el pan y con una cosita de su piano que la astanza al menos que la sentencia uefenme de la montaña ¿por qué reparto una un poco para que en el su hairs? sí tiene una lonchita finita les gracias ¡ay! bueno acá yo me voy a ofrecer ¡ay! cuidado con los muchuchitos de miedo No se mene en la cama ¿Nadie decidió que fue más para hoy? ¿Nadie decidió que fue más para hoy? Ha ganado por mayoría El estribillo Para devolver la aprendición comiendo 60 años no son una mierda Si los comparo con 140 60 años no son una mierda Si los comparo con 140 Es el estribillo Ya se fue a llorar de Lucía Para secarse las lágrimas ¿Qué pasó? Alguien le ha tirado el vino en las tetas ¡La de Lucía! ¡Qué provocación! ¡Clero de Lucía! ¡No! ¡No! ¡Clero de Lucía! ¡Ah, no se va! ¡Clero de Lucía! ¡Todo el vino en las tetas! ¡Clero de Lucía! ¡Clero de Lucía! ¡Clero de Lucía! Bueno, no importa ¡Clero de Lucía! Así que tenés cuidado Porque te digo algo Tratando de recordar tonterías Llegué hasta los 6 años Recuerdo un cubridor Pero no tanto Vestido de mujer Cantando en la murga La siguiente canción ¿A los 6 años? A los 6 años Por ejemplo Varias canciones Pero las que me acuerdo Voy a cantar nada más Por ejemplo Vestido de mujer ¿No? Era como el director de la murga ¿No? Y entonces cantaba Porque el director de la murga Era el que cantaba Yo cantaba muy mal Entonces a los chicos Comprones les gustaba Que yo cantara muy mal Y me hacían cantar ¿Eso qué son? Che, mostramos Las aceitunas españolas Guacho Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Las aceitunas españolas Mirá Le cabe un dedo Macho ¿Eso también era El director de la murga? Cuando era chiquito Era el director de la murga ¿Eso? Gracias el director ¿Eso pidió Una murga De lloro Mira la murga Yo voy a comer Las aceitunas Estas que casi desvirgué Sí, casi Qué fuerte No, no, no No hay pavo Ahora está Es que son Un curado Por ahí El vino español No es broma El vino español Es salud Beba vino español No se equivoque Vino español Bueno Primero lo leo Y después Si lo cantamos Por favor Ayuda Espera, espera Aquí hay un cuchillo No se explica ¿Dónde está el cuchillo? Ah, no La murga Tengo que decir Cuando yo era de seis años ¿Qué cantabas? Había un canto Que era lo mismo Que era Bartolo toca la flauta Su hermana la pandera La hermana la más chiquita Se rascaba la cara La amba con las mujeres Se miran en el espejo Y entre ellas se dice Mira que largo ese Pensaba que yo una noche Dormía entre dos colchones Y la mano muy suavecita Me tocaba loco Y me cegantoré Anda por la azotea Ya le sale en la cola Y aflojale que correa Empezamos así Porque era suave eso Después seguíamos con otro Me acuerdo otra vez ¿Qué dice? María la resconchuda Nació en un cogerero El 23 de enero De 1903 El primer hijo que tuvo Fue un negro resconcheta A vos te rompo el culo Y a tu hermana La cajeta Entonces ahí Claro La mujer Era una mujer Se enfadaba ¿Viste? Con tener Tomado los palos así ¿Se imagina? Sin embargo Ese mismo año Escribió un bueno Mi madre muy delicado Que se llamó Donosella del bosque Juventud adorada ¿No? Tenía doble personalidad El sujeto Era martir de los seis años Un pajarito volando Se metió en un convento ¿Vos sabés que me veo rodeado de comida? No puedo soportarlo Con el pajarito adentro ¿Cómo? Ha cantado de Lucía Una munda Un pajarito volando Se metió en un convento Un pajarito volando Que contenta Con la monjita por arriba Con el pajarito adentro Por abajo Por arriba Por abajo ¿No? Por abajo Se ven Con una alta cultura popular Tango perverso Falos En una silla En una silla Sobramos Era todo el bagaje Anterior a los 12 años Que genial Para contarle esto Y traer la comida Que no me pueden escuchar Lo que estoy diciendo Digo cualquier cosa Que arde Ahí está La silla Me gusta Me gusta Si lo comparo Con 140 Así que amada mía A los 60 Una nueva vida Habrá de comenzar Iremos al cine Y a comprar patatas Como si la vida Recién comenzara Te pediré una tortilla Y tú le pondrás cebolla Y yo te diré Querida Mi mamá Eso no hacía Nos haremos socios De la tercera edad Y así todos juntos Iremos al carnaval Dentro de 10 años Le daré su libertad Y se podrá ir a bailar Hasta con mi amigo Juan Somos jóvenes Somos viejos Nadie lo podrá saber Porque bailando Y bailando Nadie puede ver Muy bien Y si nadie ve No hay arruga Que valga Porque todo el deseo Siempre viene del alma Así que amada mía Vamos a festejar Que a los 60 años Que a los 60 años Pueda comenzar Casi sin darnos cuenta La primera escolaridad Y el estribillo Y el estribillo es 60 años No son una mierda Si se lo compara Con 140 Bravo Bravo Feliz cumpleaños Que bienvenido Que río que hicimos Uy que río que hicimos Uy que río que hicimos Tengo una escena para la película Para no sé qué película imagínense, todos nosotros sentados en una mesa festejando una fiesta y había una canción, dame un poquito de vino que cantábamos en la casa de mi abuelo me acuerdo ustedes en la casa de mi abuelo que era hasta que la gente se caía, era una copa de vino cada uno, y decía tomes esa copa, esa copa de vino tomes esa copa, esa copa de vino cuando el tipo ya tomaba, ya se la tomó ahora le toca al vecino y después la tenía que tomar la copa de vino, la tenía que tomar y después caían en la mesa era muy chiquitito me pareció una escena y además al que se dormía primero le pintaban el culo con esmalte para que no se lo pudiera sacar por 3 o 4 días y recordara que se habían borrachado y se habían quedado dormido ¿Cómo te parece? una escena brutal para una película y además barata pintura y vino salud 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 gracias que te gracias gracias el otro día estábamos en 22 poemas de la máquina electrónica el libro que ustedes prometieron leer y que iban a ahondar ¿se acuerdan? ¿y? ¿qué ahondaron? pero los indígenas yo vivo como los guaraníes lo que pasa es que los guaraníes no tenían el dinero ni los trastornos que produce el dinero en la relación humana por lo tanto yo los puedo vivir como los guaraníes es una mentira ¿cómo perturba el dinero en la vida de los hombres? ¿Hola? ¿Sí? ¿Paris? No, no no, que no, no quiero que me quieren dar el primer premio en canes no, se meten en el culo no, no, no para nada chao a mí me llama la atención de un poeta ese que vuelve con lo de la soledad ¿no? ¿hay en veinte poemas? ¿veintidós? ¿veintidós poemas? veintidós poemas, gracias por la comparación no, pero son veinte porque le vas a quitar dos no, no, no ah, los dos de la máquina electrónica le vamos a quitar, sí veinte poemas, sí que me llama la atención ¿no? que... que le llama la atención a Lucía sí que el poeta que el poeta hable de la soledad hable de la soledad y está rodeado de gente sobre todo de mujeres ¿puedes entender? o dice de Lucía lo dice que lo dice de Lucía que está rodeado de mujer porque son los temas de la poesía los temas de la poesía pero después el tipo lo vivía porque había abandonado el barrio es muy fuerte cuando amenaza dice es más fácil cambiar de sexo que de clase social es verdad es más fácil cambiar de sexo pero es más fácil cambiar de clase social que de barrio ¿no? ¿no viste como el personaje ese que tenemos contestó a todos de ahí el tipo le dice ¿qué le hace a la puta? el tipo le dice no sé mi barrio es de tamaño normal que queda grabado más que la madre el barrio ¿no? más que la patria cuando uno dice mi patria no dice su patria se habla de su barrio de la calle donde él caminaba el mercado donde iba el barrio donde transitaba el lugar donde iba a bailar la casa de sus amigos si no conoce nadie conoce la ciudad nada más que aquellos que habitan la ciudad si suena che están por saludar a la ciudad si se cerca por favor ay como me gustaría que en Buenos Aires en La Plata Montevideo ¿no? y Puerto Alegre escucharan el programa de radio que es bárbaro si pudieran hacer me dijeron que por internet por internet nos han escuchado nos han mandado noticias desde París le mandamos una circular diciendo la hora y que por internet se pueden ¿no? porque sería interesante ¿no? porque sería una puerta a la energía ¿no? no te cuento robarle petróleo a los países subdesarrollados solamente hay programas amenazadas en la radio ya que contestan e-mails en directo ¿cómo? hay programas que les mandan e-mails mientras que están haciendo el programa ajá en lugar del teléfono sí como si fuera el teléfono te leen lo que mandó el telespectador el oyente y tú contestas estaría bien eso lo que sí el sábado este lo que tenemos que hacer es un voluntario que en lugar de estar adentro en el micrófono al lado del teléfono es fundamental porque los días llamaron 10 personas y atendimos 2 nada más porque el tipo del técnico estaba distraído con nosotros y somos unos payasos y el tipo se estretuvo con nosotros y yo le digo el teléfono fíjate una cosa María a lo que leamos che te voy a decir yo los conozco a todos ustedes o a casi todos ¿no? algunos menos pero yo los veo con cara de haber sabido solventar todo tipo de fracasos deslucia deslucia ¿cómo se luce? ¿no? ¿no es cierto? ¿no? nuestra especie pero no sé si tenemos temple para el triunfo porque desgraciadamente a pesar de que yo traté de evitarlo durante toda mi vida vamos a triunfar vamos a tener que aprender es inevitable ahora es inevitable me lo veo venir encima y no sé cómo atajarlo ¿vos sabés? y digo bueno lo espero borracho porque yo me nace no podés si se toman van a tener un camino van a decir lo haces a propósito ¿cómo? ¿duran mucho los triunfos? ¿cómo? ¿el triunfo el micrófono? el triunfo nuestro el triunfo nuestro dura mucho porque fue un triunfo conseguido a lo largo de 40 años de 40 años de trabajo en realidad no es un triunfo el producto es un trabajo pero yo para bromear digo triunfo porque cuando alguien dice que soy audaz o como andan diciendo por ahí que tengo muchas pelotas porque muchos cojones porque lo hice todo solo que se yo en realidad no dicen ninguna otra cosa que no saben cómo mierda hago yo con el tiempo y vuelvo a insistir que el tiempo mío es un tiempo grupal acuérdense en la pintora aquella que miró un cuadro mío ya lo contamos eso miró un cuadro mío me dijo este cuadro te llevo dos años mirá es un cuadro grande de 2 metros y pico por 1 metro 40 y resulta que yo lo había pintado en una noche una noche de escalofrío una noche de violencia con acrílico es el cuadro le di 5 manos de acrílico en una noche 5 manos tiene el cuadro claro parece óleo vos lo mirás de recuva eso y 5 manos de acrílico esperaba 3 minutos como era grande yo pintaba acá cuando pintaba la otra alicia esto estaba seco acrílico entonces volví a pintar todo lo bueno sensacional una noche entonces cuando la señora me dijo 2 años a mí me dio vergüenza decirlo una noche entonces le dije 6 meses casi me mato pero yo lo había hecho una noche el cuadro es que la producción esa no es humana no es tampoco divina no es que un solo hombre te voy a decir pues sabés que como no me dejan poner a la escuela de teatro escuela superior de teatro de arte dramático le voy a poner la sublime de arte dramático sublime la experiencia que estamos haciendo los domingos señores televidentes es una experiencia del orden del terror 25 personas en busca de 125 personajes es una experiencia acerca del terror apagaron las luces apagaron las luces me parece después mi vida cambia fundamentalmente después de 22 poemas y la máquina electrónica porque ahí yo encarrilo mi vida por eso que la vida oscura oscura es antes de ese libro tengo una oscuridad que es el viaje es el servicio militar el casamiento Italia lavo es mi primer hijo es un quilombo el trabajo en el mercado de valores con las computadoras electrónicas y recién después de ese libro me retomo a medicina más o menos ahí en el 66 cuando publico el libro porque yo estudiaba medicina antes del servicio militar y abandoné el segundo año es decir, después de cursar el segundo año con fisiología debía fisiología entonces volví del servicio militar y antes de irme a Europa casado ¿no? rendí fisiología me decía me fui con segundo año entonces cuando volví de Italia fui a tercer año fui a cursar tercer año pero a partir del cambio de vida porque es decir me fui de la computación electrónica después del primario retomé medicina entré a trabajar enseñando psicoanálisis tanto clases de psicoanálisis como profesor después me di cuenta la diferencia que hay entre un enseñante psicoanálisis y un psicoanalista ¿no? porque nosotros conocemos a varios enseñantes de psicoanálisis ¿no? profesores como profesor de matemática de castellano que al final no se imparten ¿no? porque hasta que el otro no se psicoanálisis no hay impartición de psicoanálisis si el que te está escuchando no sé si psicoanalisis no participa soy discípulo del poeta traca-traca y vos le preguntes ¿y los poemas? y no escriben ningún poema no es discípulo no, no yo vivo con la poeta no, no vivir vivimos todos ya muy fácil pero escribir bien escriben algunos no todos es diferente también escribir escribir que vivir es absolutamente diferente los altibajos de mi vida no aparecen en mi poesía ¿no? los estados de riqueza pobreza económica riqueza y pobreza aflectiva no aparecen en mi poesía porque aunque a veces aparezcan las cosas groseras catastróficas en algunos poemas ¿no? o en algunas prosas pero no está no está afectada la prosa o el escrito eso después un poeta de mi calibre no escribiría estas cosas la murga hoy le venía a leer la murga de la tercera edad porque casualmente ¿no? no, pero no lo traje no lo traje si alguien me lo alcanza tenemos tiempo 10 menos 20 casi no tenemos tiempo ¿no? Saint-Jean-Père 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 es un libro que leía mucho yo ah, mi amor ya que prevé Parole Parole Saint-Jean-Père también es el que tiene el discurso para el premio Nobel ¿no? ¿quién? sí Saint-Jean-Père Saint-Jean-Père sí, discurso para el premio Nobel donde plantea ciencia y poesía nosotros lo usamos para una de nuestras editoriales de Apocalipsis Cero creo ¿no? porque porque era una revista de poesía y psicológica ¿no? qué lindo discurso de Saint-Jean-Père que eran de elocuencia ¿no? un hombre que adjetivaba mucho adjetivaba tres, cuatro el que lo quiera hacer caga es muy difícil hacer lo que hacía él ¿no? para decirlo de una manera brutal y absolutamente incorrecta adjetivaba los adjetivos es decir transformaba algunos adjetivos de sustantivos que luego adjetivizaba bueno el poema no tuvo mucha mucha mucho reclado es un poema me salió eso me salió eso me salió eso es para ambientarla en la película ¿cómo? supongo que es para ambientarla en el personaje sí, total ¿sabes? yo conocía por ejemplo este tipo recomienda la fiesta para la tercera edad fiesta carnaval ¿no? sí o tomarse aquel tren donde te enseñan entre baile y baile a morir bien ¿no? estar siempre abierto a lo nuevo acuérdate que se cobijaba sobre tu rostro feliz sobre esa ciudad feliz esa lluvia sobre el mar sobre el arsenal sobre el barco de oh bárbara qué tontería qué cojonuda qué qué coglionata es la guerra ¿no? qué idiotés dicen qué hijo de puta es ¿no? ¿cómo se dice en francés eso? qué coglionada es la guerra claro ¿pero cómo se traduce? ¿qué será de ti ahora bajo esta lluvia de hierro? yo sé cómo se traduce de fuego, de acero, de sangre y aquel que te abrazaba amorosamente acaso haya muerto desaparecido o viva todavía oh bárbara llueve sin cesar en brez como yo vi antes pero no es igual y todo está estropeado es una lluvia enlutada terrible y desconsolada ni siquiera ella la atormenta de acero de hierro de sangre sino sencillamente nubes que revientan como perros perros que desaparecen en hilos de agua sobre brez y van a pudrirse lejos lejos muy lejos de brez y de brez de brez no queda nada no queda nada que cojonada como se dice la puta que lo parió que estúpido algo con lo nuevo dice el brez que gilipollas la guerra que gilipollas algo así que boludez que boludez que boludez la guerra algo así dice bueno no importa que idioteva está bien sí que boludez ella estaba humanizada la lluvia ¿cómo? estaba humanizada la lluvia no entiendo querida humanizada la lluvia estaba en el poema ¿viste? creyendo que es qué raro está todo cerrado ¿de quién me he querido? sí por favor una última pregunta que nos vamos ¿conocían ese poema? ¿de prever? palabras ¿qué? palabras ¿cómo llaman palabras? es el título del libro pero ahí no lo conocen el del álbum no sé ¿cómo se llama? ¿cler? el cancro ¿el de la lluvia? sí el cancro un libro maldito la desesperación está sentada en un banco en un banco en una plazoleta hay un hombre que te llama cuando pasas lleva gafas y un viejo traje gris fuma una colilla está sentado y te llama cuando pasas o simplemente te hace una seña no hay que mirarle no hay que escucharle hay que pasar de largo fingir que no lo has visto que su voz no se oye hay que pasar de largo y apurar el paso si lo miras si lo escuchas hace seña si nadie puede evitar que vayas a sentarte a su lado entonces te mira y sonríe y tú sufres atrozmente y el hombre continúa sonriendo y tú sonríes con su misma sonrisa exactamente con su misma sonrisa cuanto más sonríes más sufres atrozmente cuanto más sufres más sonríes irremediablemente y allí te quedas sentado inmovilizado sonriendo en el banco unos niños juegan cerca de vosotros algunos pacientes pasan tranquilamente algunos pájaros vuelan lejos dejando un árbol por otro y tú te quedas allí en el banco y sabes sabes que nunca más jugarás como esos niños sabes que nunca más pasarás tranquilamente como esos pacientes que nunca más volarás dejando un árbol por otro como esos pájaros era un niño era un niño pero después te lo voy a llamar a la madre ¿te acordás? ¿quién es? bueno, el carnaval de la tercera edad no, tiene ¿qué? el carnaval ¿se ve este, no? somos la tercera edad y en el carnaval estamos para festejar la muerte de todo lo que hace mal hace mal me hace mal gritaba la señora que después de los 60 todo el mundo te respeta a mí me divierte mucho pero me hace mal muy mal que cuando hablan los jóvenes defiendan no saber nada yo soy una mujer libre y tengo 60 años pero trabajo a destajo desde que cumplí los 10 y si alguien se sorprende de que yo viva tan bien casi sin enfermedad y la piero una pintura yo les quiero aconsejar para no morir en vida hay que bailar y pollar y si nadie quiere bailar ni pollar leeremos un poema y no nos irá tan mal a la letra, a la letra dice la muchacha ábrete un poquito le dice el mocetón y el poema viene y va y el mundo todo entretiene cuando las palabras dicen tonto 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 es el que se pone a pensar cuando le toca bailar cuando le toca vivir el goce de los 60 me hace mal me hace mal que a los 60 años mis nietos no me dejen ver la televisión y dale con que al abuelo la guerra le hace mal me perdí 4 películas y las noticias fatal y después temen mostrarme los programas infantiles por las dudas a algún chiste me toque muy bien los nervios y después de lo sexual ya nadie me quiere hablar como si yo apestara o no sintiera nada el otro día escuché que se contaban un chiste donde era fácil escuchar de lobo el intenso aullido le preguntan al abuelo cuánto tiempo ha pasado que con la abuela no hacen pim pam pum pim pam pum el abuelo pensativo y levantando los brazos produce un aullido tal tan potente y prolongado como indicando que allá alguna vez ha gozado pero hay algo que no saben los ingenuos comediantes que el abuelo galopó yegua de cualquier pelaje y a la mujer en su corazón le hizo un pequeño trono y la dejó sentada casi dos semanas mientras él bailaba en el carnaval cuando despertaron ella embellecida dijo que lo amaba y que su amor sería para siempre para toda la vida toda la vida no me gusta hace mal muy mal gritaba el abuelito mientras bailaba el can can mas ella enternecida le respondió con gracia ya se no soy la única ni cuando te cocino la tortilla de patata no fuimos muy ordenados hoy pero espero que haya sido educativo de alguna manera che volvemos a la fiesta ¿no? si sin aparato ah no usted si quiere tener el aparato prendido pues en suelo tenga dos viste como salió el aparato prendido nuestra película fue colgada en Buenos Aires en la universidad de cine cine vivo pero pertenece a la universidad de cine de Buenos Aires y se puede votar y han colgado la película la familia española yo tampoco voy a verla ni votar es que se me queda colgado y no puedo entrar a verla ni a votar yo es que marco y te mandaron la clave es que no puedo a ver tienes que entrar en bicicleta con la chica en bicicleta por el camino ya ya pero es que no puedo llegar a yo no puedo llegar a yo me he registrado pero me ha mandado la contraseña y cuando quiero votar no me deja me dice a mi se me queda antes Tom Goh Tom Goh Tom Goh yo vi la película entera a mi me pasó también eso pero pero después me mandaron igual la clave al ordenador son tantas las noticias que no caben en la cabeza tengan cuidado lleven libretas de notas ah la noticia la noticia bomba bomba ¿sabes cuál es? ¿cuál? bomba bomba nuestro distribuidor de Buenos Aires es un personaje ¿no? lo acaban de nombrar jurado jurado de lente calificador estaba muy contento porque dice por fin me van a pagar por ver películas estaba muy contento era una personalidad el tipo nosotros llegamos a dudar de él somos unos boludos nosotros le dimos el toque mágico para que tolerara llegara a ser lo que ya lo que ya es claro si no y además de un tipo serio ¿viste? hace 20 años que trabaja sin contratos es un tipo muy serio un trabajador con un año feliz mirá 06 años negra feliz mirá con un seis anito negra mirá cumpla con un seis madre santa ¿quién se va a correr? cero del cero no cuenta cero del cero ahí se la cera Ponte la foto, un momento. Está bien, es bien. De este lado, por la perspectiva, no hay niña. Bueno, voy ahí. Espera, espera, que vea la... Ahí está, sí. No, ahora cuando se pare, Teresa, el culo apuntarle. Que necesitamos saber si lo mueve o no para la verdulera. A ver. Estamos presos, un castillo. La verdulera mueve el culo cuando va de la banana. A las pegas. Pero no es un casting, te equivocas. Pero que lo mueva, ¿sí? Pero cállate tú, que ahora el director. Sí. Ojo, porque el boli pasa a mover el culo junto con él. ¿Ves? Porque se lleva muy bien, pero siempre se dicen cosas sexuales. Sí, sí. Yo no estoy diciendo, mira, la doctora también lo vio. Sí. Mira, que bonito. Mira, Teresa. Mira, mierda. Mira, mierda. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo nada. ¿Qué? A ver. De Lucía. De Lucía. Te tengo que cortar la cabeza, entonces yo voy a comer acá al costado. A ver. Está genial. Cortale acá. Las tetas. Las tetas. la leche ahora se puede se puede comer eso si no me lo tengo que poner con esto ah con el otro claro muy linda es querés tomar una copita de champán antes de abrir otro regalo no 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 este es de eleno de quien? de eleno la mierda es de luto eso tened cuidado el negro esta de moda de garcha seguro dice porque todo negro a mi me parece esta de moda el negro viste garcha seguro no colores desfatigantes antiarrugas muy bien Genial Pero bueno Pero si usted es más joven Para ponerse a su marido Corrección de las arruguitas de los ojos Pero no es Es muy especialista Para la persona con ojos abiertos Es serum Antiarrugas también El año que viene No me reconocen Muy bien Bueno, para la noche Para el día De todo Muchas gracias Ya tenés crema y vestido Ya te podés capar A los 70 años El turco te da la libertad A los 70 años le daré su libertad Este con este A ver Bueno Esos son libros Seguro te mandan a leer Es de Eva Sí, sí Sí Vengan a mí los libros Ese es el mundo que amo Esto debe ser un fular Alguna cosita No, negra No lo hablas No lo hablas, eh No lo hablas, negra A ver, a ver, a ver ¿Explota? No, pero No, pero... No, no, es una cosita A ver ¿Viste? A ver Unos gemelos para la camisa Unos pendientes Muy delicados Mira cómo brillan, guachá Preciosos Ah, qué bien Muchas gracias Eva Preciosos Es mola como tener que salir en la cerveza con su porgante de plata para que refleje Tanta estética Tanta estética Y sin alimento para el cerebro No puede ser Tiene un título A ver Ah, Victorio Gassman Un gran futuro a mis espaldas Ah, qué bien Qué genial Vamos a poner en esta bolsa ¿El autor? Gracias Otro libro Muy bien Ya te cagaba Ya te doy vestidos y dos libros ya Empataste Otra vez hay un problema Todas las décadas más No, no, no No, no No, no No, no Una década A ver A ver ¿Qué libro? No, no Las palmeras salvajes Esto es de Follner Porque sé que los va a comprar De Follner De Follner Con el cirrólogo de Benden Y traducción de Borges Las palmeras salvajes Las palmeras salvajes Muchas gracias Cuando juega con eso también Mientras juega con eso ¿Lo viste? Mientras juega con eso Hay que leerlo Es muy bueno A ver Este es Carmen Magdalena Y Leandro Leandro ¿Cómo la estará pasando? ¿Cómo la estará pasando? Genial, ¿no? Hoy va a la radio Este también es para el film Pero nena Escuchame una cosa No hay otra cosa Hay que pensar Para el largo, macho Sí, para el largo Qué guay No, no Pero Es esto Mira, mira Qué bonitos colores Precioso Muy bonito Qué bonito Para ver Sí, para la cocina Para el coche Ese es para hacer La patata frita Te lo puede poner Ah, y este es así De octavos Es como de los La mañita De los años 20 Muchas gracias Besito Y a Magdalena Qué bonitos colores Sigo poniendo Bueno, rosa y azul Para el doble personalidad Será niña Será varón Esto sí que no sé qué es De Martínez De Martínez y yo Ah, yo no vi No Sí, es ahí ¿A dónde? En la salera Acabada ¡Chuao! Que como son negros Se te ve en la sombra, macho Hola ¿Qué tal yo? ¿Qué haces yo? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Victoria y Luquino Gracias Victoria y Luquino A ver ¡Guau! Miren También cremas, ¿viste? Ah, Victoria y Luquino Muy Cuidado Necesarias A esta altura De la noche Para mí que son demasiadas Me parece que están Haciendo la opción A mi piel también, ¿no? Son demasiadas cremas Ah, sí, ¿no? Para compartir A mí me parece Demasiadas La usaste una bota Y vuelve infantil Recuberesco demasiado Bueno, también hemos comprado Unos chupetes hoy Por las dudas Si la regresión sea máxima Muchas gracias Muy bonito Bueno Y esto pasa Hay de todo De Carlos De Quepa De Vicente De Mónica Y de Manuel Menaza Muy bien Muchas gracias El mío El segundo Yo te amo el tuyo Claro Bueno, no, no Pero no es porque tú No hay dinero No celebré Y el que no celebra Se queda sin regalo No No Cinturón 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 Muy bonitos Muy bonitos Yo que les diré Que cumplan 60 Los que todavía no lo han cumplido Que cumplan 70 Los que cumplieron 60 ¿70 los que cumplieron 60? No Los que cumplieron 60 Por lo menos 90 ¿No? Yo no cumplí 70 todavía Yo no cumplí 70 Primero antes de cumplir 90 70 seguro diste Bueno, el año que viene Ya tendremos dos filmes Tienes 61 A mí me viene la llave La llave a todo lo que desees En el año que viene No importa Porque en el otro decías a los 70 ¿Y qué es el 60? ¿Qué? A los 70 le vamos a dar la libertad 60 no sé qué La vamos a dejar de bailar Aún con mi amigo Juan ¿Era el 60? Ahora, ahora, ahora A los 60 no sé lo que es El 61 es la llave Y después a los 63 Se tiene que casar A los 62 la inundación La inundación Tiene que aprender a llorar Que no sabe llorar El exilio ¿O qué era? Ay, Dios mío Estoy muy preocupado Estoy muy preocupado Con esta Que tenés Buenas noches Ah, ah Prisionero Tiene una concha Muy, muy interesante Era más loco que un conejo Bueno, no, espiléptico Sí, de ese modo tenía ausencias Que era cuando lo buscaban Y no lo encontraban Y estaba en el metro Dando vuelta en el metro Dos, tres días en el metro En París Y se ría Acá, acá, este es muy joven Abrimos brazos a la pureza Menaza dice Muy joven Abrimos brazos a la pureza Pero después abandonamos Esas anécdotas brutales ¿Dónde están los de la radio? Va a Antonio Artaud Y me dice a Bretón Dice, ¿a vos te parece que estoy loco? Y el otro dice, sí, estás loco Y el otro dice ¿Pero por qué me dices eso? Y entonces Aragón le dice Porque estás loco Entonces después Tiempo después se espera Con Aragón Y entonces Aragón le dice Yo también estoy loco Y dice, no, nosotros no tenemos Ideapolítica diferente Y tenía razón Y yo estaba loco de verdad Y Aragón Aragón lo rescata Alvar A mí me parece Que fue por el desengaño amoroso Que tuve cuando Gala Se fue con Dalí Que entra en una especie Y entonces lo hacen Del Partido Comunista Alvar termina Sino el Partido Comunista Lo hace Aragón Aragón se separa Definitivamente de Bretón Y se hace comunista Ya era comunista Pero se separa De su realismo Porque Aragón Fue a visitar La Unión Soviética Y Lo querían meter presos En Francia Y entonces Bretón Fue su abogado defensor Y lo defendió De esta manera ¿A usted le parece Señor juez Que este adolescente Sin nada Dentro de la cabeza Puede haber hecho Algo político Es un tonto Que no sabe lo que hace Y fue a la Unión Soviética Como hubiese ido A Gani Como hubiese ido A cualquier lado Y entonces el juez Le dio la libertad Y Aragón No lo salvó nunca más Aragón Fue la última vez Que se vieron en el juicio Donde el juez Le dio la libertad a Aragón Porque Aragón Quería haber ido A la Unión Soviética Por comunista Por revolucionario Dice Es un niño No sabe lo que hace Y después cuentan De que Bretón Tiene una herencia No sé si es verdad O no Entonces el tipo Recibe la herencia Se compra un corralón Corralón se llama También en Francia Acá también se llama corralón Un lugar amplio Donde generalmente Se guardan carruajes O caballos Se llama corralón Amplio, ¿no? Pero vacío Lo que le hizo su casa ahí En la puerta de corralón Puso la casa del poeta Y repartió su herencia En 30 años Repartió la herencia En 30 años El tipo Hasta que después Empezó a ganar dinero Por otro motivo Pero el tipo Cuando recibió la herencia La repartió Para vivir cómodamente 30 años 20 años Son locos ¿No? Lo que no leíste Casi es por el sido tuyo ¿Hoy? Sí, leíste El de la murga Y de Canciones Es que yo casi no tengo No sé Nunca me animé a leer ¿No? Dice ahí En la peli Cuando conversan Ah Ah, le dice Sí, yo escribo en poesía Pero no se la mostré Nunca a nadie No, es una cosa íntima Ya se dieron cuenta Que no respeto nada Los más inteligentes Se dieron cuenta Menaza Menaza dice Dice todo lo que se le ocurre Ya están diciendo Algunos Que después Que yo aparezca Diciendo que la poesía Es un hecho individual Cuando vivo De que la poesía Sea de lucha grupal Realmente Que no estoy dispuesto A respetar nada Ahora de Lucía A los 60 años Tenía que hacer Cada porquería En la película Y la gente Dice Mira una mujer de 60 años Lo que le hace a ser Este tipo de puta No se hubiese Unca una chica de 20 La parte más 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 Sexualmente fuerte De la película Es cuando ella Estaba sentada En la tabla del villar El tipo se arrodilla Entre las piernas De ella ¿No? Y le dice Se ve la cara De ella Se lo vea el tipo Arrodillano así No se lo ve más Después se ve El torso Ella toda vestida Pero más o menos Suelta por acá Y empieza a poner Cares de felicidad Y entonces Juan se empieza a reír ¡Ja, ja, ja, ja! Y pensar que José Listo Me preguntó ¿Por qué era que te querías Quedar al lado mío? Ay, la otra cosa Parece que está Chupando la concha Claramente Pero no Cuando la cámara Lo emboca Le está haciendo coquillas A los pies Y era por eso Que Juana se quedaba Con la experiencia Coquillas Era el que mejor Ha sido coquillas Lo que había Era el que mejor Gracias ¿Eh? Graciela ¿Ah, sí? Uy, no tenemos nada para darle cuenta ¿Nos comimos todos? Yo sé, ahí arriba hay tarta Ah, sí, sí, sí Hay tarta, ahí, también hay un poco de tarta Pero yo a mí me había estado Más, más, son 11 menos 20 10 y media, sí Che, por favor Tenemos que conseguir dinero para hacer las películas Nosotros, no tenemos que depender de nadie Porque depender de la gente Y la subvención y otras porquerías no sirven Yo creo que es mejor sacar un crédito Porque vamos a ganar dinero Nunca estuvo tan claro que vamos a ganar dinero Entonces arriesguémonos, saquemos créditos En 2, 3, 4 bancos, hagamos la segunda película Y vas a ver cómo queda todo solucionado O tardamos 10 años En pagar los créditos que sacamos O nos hacemos ricos en 2 años No nos arriesguemos y saquemos créditos ¿Cómo? No nos arriesguemos y saquemos créditos ¿Vos sabés que sí? Sí Porque yo digo, dale la subvención justo a la película Que va a triunfar Esta ya va a triunfar, ¿eh? Yo me juego ¿Y José? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Menos mal que tenés gente que se acuerda de tu pasado Él es el autor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo tiempo? Sí, porque me dijo que me decime... ¿Qué tal? A todos porque el grupo terminaba terminó las 10 y medio hola Graciela hola siéntate 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 vamos a quitar el bolso y vamos a quitar esto temprano, temprano la de dulce de leche que está arriba la tienen que probar si, a ver una delicia no, no, no si, si, si siéntate hola señor director que están sentados para que les lea algo si, si se sentaron como en teatro estamos todos preparados un poquito de champán o alguna gaseosa a ver, o alguna bebida sin alcohol alguna luego lo hacemos, no te preocupes es más interesante oírte seguro bueno, según el champán no lo que tenga si, si, si no, no, te la sirvo ahora a mi vale champán, vino o champán no, lo que tenga si, si pero está abierto si, si estábamos tomando recién yo hice limpiar la mesa para leer vale, vale pues champán champán quiere también a ver, allá viene la compañía minera che, 60 años cumplió a ver champán champán malas tomadas también yo sí la vi bueno, no la vi renovada nada que ver ah, no, está muy cambiada ¿sí? está para mejor sí es que la película ¿qué película? no, no, que dicen que la película está muy cambiada y muy mejorada ya había la primera la viste en el cumpleaños sí claro ni a hablar porque ese era el primer montaje bueno, ¿y cuándo la voy a ver de nuevo? que José la quiere hoy la podés ver ¿hoy? sí si tienen tiempo, sí sí, sí terminamos acá y la vemos si no vamos arriba ¿tenemos la vocación nosotros? no no el cumpleaños de Olga ¿qué? le preguntamos a Olga y va a decir que sí claro ahí viene, a ver uy, tarta les toca ahora van a tener que comer está con dulce leche y todo habían penado algo no, habían penado algo gracias pregúntenle a Olga si quiere ver la película una mala pregunta, ¿no? las dos son de que son dos ¿olga qué? yo lo puedo ¿qué? sí, sí, ellos quieren verla a ver, nosotros yo la veo de nuevo tenemos una crítica de Moncho al Puente buenísimo buenísimo se ve que la vio cinco o seis veces el tipo porque si no, no puede decir lo que dice que la vio, la vio, la vio ¿no es cierto? que es buenísimo eso hombre, eso es maravilloso y bueno, después ya tenemos distribuidor a nuestro distribuidor en Buenos Aires es una película con suerte ¿ustedes saben lo que es una obra de arte con suerte? yo no pero estoy casi porque en Buenos Aires el distribuidor que la vio y le dijo esto no es una ópera prima yo estoy acostumbrado a repartir a distribuir ópera prima por lo tanto esto me va a resultar muy fácil de distribuirlo lo nombraron el tipo de distribuidor nuestro a sus mil medios lo nombraron esta semana jurado del ente calificador que son los tipos que califican las películas y los tipos que te dan subvenciones ya lo tienes todo casi, casi casi pero viste que es una película con suerte la verdad hombre, tienes lo principal que es la película eso es lo que dice la gente que es un milagro que le hiciéramos entre nosotros la película claro, eso es lo principal escúchame un poquito de las dos de las dos mira, no no vamos a estar con Carlos para mí sí que quiera a ver, aquí hay pasos ¿hay pasitos? ¿pasadieta? ¿pasadieta? ¿cómo se llama? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó por ahí? ¿viste la cara de Olga? ¿viste la cara de Olga? la tarta un apoco de la cara la película de la película perdón, una adjetiva de ese que no lo buscaba faltaría frío faltaría frío gracias gracias ¿tiene su cara? ¿sí? sí, sí en la peli ahora tengo un sombrero ¿qué da los ojos? ¿qué traigo de los sombreritos? frío ¿qué da los ojos? hoy me Olga da pena cortarla ¿por qué está fenomenal? sí no, la hacen en un como una foto en una casa que hacen hace fin de día qué viejo qué fenomenal de cada día holguita mostránle a tu amiga como era de jovencita ya la vi esa cosa como éramos todos vamos a ver la piel regalás Tómate los regalos Estamos hablando de los monstruos Mira qué bien Esa es Olga y el marido Y el libro es de... El libro es de Miguel Me lo tiene que dedicar Veo un poema y no va a ver la película Uy qué rica Yo quiero la mitad de eso A ver si se capa Porque se rompe Bueno, la tirase No, antes de tirarlo me la pongo Así se habla, muy bien Eso de tirarlo Ya no, no va Mira qué guay Mamita Ya me tiene impaciente esta mujer Fíjate lo que está tardando En cortar un trozo de tarta ¿Viste cómo se dio cuenta? Se ve que eso es un poco... Vas mirando más apetito Más apetencia por un postre Es una broma Es una broma, ¿eh? Es que te estabas mirando Mientras cortaba... Ansiosamente, ¿eh? ¿A la chica o a la tarta? Voy a leer dos poemas Para darte el gusto Dos, y después nos vamos a ver la película Vale Ella a veces pedía cada cosa Ella a veces pedía cada cosa Que enseguida disparaba mi imaginación Un día me preguntó por el exilio Y le dije Hoy he pintado de la muerte algún brillo Y la lujuria incuestionable del hambre No es que haya muerto o haya comido algo Fue un verde que rasgó la realidad Que atravesó los rojos y los serenos malvas Que sodenió del centro de la vida Que fue a la vez verde y canción Verde y fuego y sombra y corazón Y sembró todo el mundo de cuerpos verdes Floreciendo al amor No fue la luna posándose en mi mano Fue el plata de mi infancia Donde un río era agua y metal Reflejo y movimiento Cuando la plata de mi río canta Hasta el sol se estremece Tal cual un hombre Lujurioso Frente a los brillos de la amada El río turbio y varón Y la mujer de plata Hacen frente a una ciudad desconsolada De una manera permanente el amor Después Dibujo una clara princesa En un nuevo cuaderno Y llego de esa manera a Plaza España Y no recuerdo Si no es con alegría Los primeros años del exilio De comer no tenía Seguí diciendo Y el frío diferente Me congelaba Pero Caminar por la calle Como si fuera un huérfano Sin techo y sin amor Me hacía bien No exactamente fuerte Pero más precavido Ningún viaje más Alterará mi vida Me quedo aquí Al sur de Europa En Madrid Para siempre Escribiendo Sin mirar atrás Pero tampoco Mirando hacia adelante Sin mirar Sentado y escribiendo Eso es todo Ya ha pasado mi amor Más de un cuarto de siglo Y aquí me tienes Sentado Y escribiendo Todo pasó por mí Y todo se alejó Nunca retuve nada Y nunca dejé que nada se escapara Todo lo mío estaba ahí Conmigo Y fui un poema roto O siempre por hacer Una piel enamorada De sí misma O muerta Y las calandrias Eso sí Las calandrias Haciendo círculos ilusorios Sobre la piel del tiempo Volaban A nuestro lado Hasta morir Puedo asegurarte mi amor Que exactamente En medio del dolor El espectáculo De las rosas creciendo Al paso de los años Era maravilloso Está bien Dijo ella Me doy por enterada Muy bueno Muy bueno Y después voy a leer el último Jornal libro Y nos vamos A ver la película A medida que me acerco A los 70 años Comprendo con lujuria Que estoy un poco solo Los jóvenes Que crecen todo el tiempo Y los adultos Que tienen problemas De dinero Y las bellas mujeres Que vivirán Al lado mío Hasta que la muerte En verdad nos separe Están muy ocupadas Con sus cosas Con su propia vejez Que se le viene encima Sin prisa Pero sin ningún recato Así que te lo digo Así que te lo digo A los 70 años Conseguiré quedarme solo Sin lazos de amor Ni de dolor Solo Atado al mundo Que me toca vivir Por palabras Por versos Algo de música Algún color desesperado Con luz propia Pensando así La verdad Amor mío A quien no le gustaría Envejecer A mi Me dijo ella A mi no me gustaría Envejecer Ni sola Ni mal acompañada Y ya más de mil veces Te dije Amado mío Que envejecen Las plantas Los muebles El pavimento Las armas de guerra Pero la mujer El sexo Y la alegría No envejecen La sentí tan segura Que llegué a pensar Que ella de alguna manera Me decía Podrán envejecer Hasta tus versos Pero nuestro amor querido No envejecerá Aquí estoy yo Para sostenerlo Y era tan hermosa Cuando lo decía Que yo la vi diosa Y desnuda Desnuda y valiente Toda para mí Y ahí fue cuando No tuve miedo De envejecer O de morir Ella Me habló del mar Y yo lo entendí todo Su carne esplendorosa Sería la guarida De mi vida carnal Y mi palabra Y su carne Sin límites Del deseo La pulsión Desmedida De mi canto Será tumba De amor Para mis huesos Palabra Contra piedra Piedra Contra palabra Se escribió Una historia Tal vez de amor Hoy Hoy dos amantes Mueren Y a la vez Perduran En un verso de amor Donde la muerte Atada por palabras Unidas entre sí Al sol Ocupada Con alguna inocencia De sus cosas Nos dejará Vivir un día más Un amor más Nos dejará Terminar Este poema Y después Dijo ella resignada La muerte Perseguirá Los amantes Hasta alcanzarlos Y algo les dirá Algo les dirá Repitió ella Interrogándome Bueno Le dije Tranquilizándola Si se tratara De nosotros dos La muerte No diría nada Se quedaría Enmudecida Pálida De dolor Por tener Que matar Tanta hermosura Pero algún día Igual lo hará Insistió ella Terca Y ensombrecida Y yo Macho Y cantor Sin darme cuenta De mis años Le dije Toda la verdad Tenemos Casi cien años Mi amor Algún día vendrá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué abra Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Qué guay A ver Bueno Qué lindo este De todas formas De todas formas Los jóvenes Creo que no entenderán Ese poema Sí ¿Tú crees? Sí Hay jóvenes viejos ¿Se acuerdan de la película de los jóvenes viejos? ¿Se acuerdan de la película de los jóvenes viejos? Sí, pero Son viejos de espíritu Son viejos de espíritu Son viejos de espíritu No de amor No insultemos No insultemos Que está lleno de jóvenes Yo no soy uno, ¿eh? No Ambiciono una orquesta de cámara Para mis silencios Una nota encerrada en su altura De todas formas te voy a decir algo En España no hay ningún Argentino extranjero ¿Ningún? Argentino extranjero No Los extranjeros son los españoles Eso es imperdonable Eso ha sido muy cruel No es acordar el chiste ese Del argentino que está en el En Barcelona Y mira Barcelona Y viene la policía y dice ¿Qué estás haciendo hace dos horas mirando la ciudad? ¿Estás por hacer un atentado? No, dice estoy viendo como es Barcelona sin mí ¡Qué pedantería! ¡Qué pedantería! ¡Qué pedantería argentino! Yo la última vez que fui a Buenos Aires Me contaron el chiste ese de Dios Que se encuentran dos argentinos por la calle Y empiezan a discutir Si Dios tenía un hijo, dos hijos Me dice ¿Yo soy el hijo de Dios? Dice no, no puede ser vos Porque soy yo Dice Dios ya lo ha tenido O sea aparece otro argentino Y dice Escúcheme Dios tuvo un hijo o dos hijos Dice Yo no tengo hijos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tiene un amigo que dice que somos súper pedantes ¿Sí? ¡Qué bueno! Y ahora se va el día 6 a cazar O sea que... Mira, ¿podría ir yo? ¿Que quiero ir a Argentina? ¿A Argentina? Claro. ¡Queremos!